La alineación del cuadro inicial de Monarcas para el partido ante el Puebla está en duda, pues al menos tres de sus jugadores no han entrenado al 100% porque están enfermos de gripe. Al inicio de esta semana los Monarcas fueron vacunados contra la influenza estacional y la reacción no se hizo esperar. Jaime Durán no ha entrenado por tres días, Aldo Leao este jueves no practicó y el portero Moisés Muñoz es el otro enfermo. El Jimmy no entrenó tres días, Aldo hoy no pudo entrenar porque tiene una gripe fuertísima, entonces no, no, hay ese tipo de dudas que, pero sí es muy probable que esté de nuevo Calú. Tomás Boy no quiere dejar fuera a Jaime Durán que ha venido trabajando de manera constante y a su parecer ha sido bueno su desempeño. Por otra parte al técnico del plantel Purépecha sí le hace ilusión la posibilidad de ir a la Copa Libertadores como resultado de los números de Monarcas en el torneo mexicano. Ahorita estoy un poco más relajado en esa parte donde puedo pensar en cosas, en soñar, en ilusionarme, sería padre. Los jugadores están pensando en ello, nos hicieron saber que si llegamos estaríamos prácticamente adentro, eso sería una cosa fantástica. Monarcas quiere hacerse con el triunfo en la próxima jornada, pues para el jefe Boy sería alcanzar la calificación directa. Voy a悲irar, si no, se nie через el reto sur el retalón. Pocaína Marc